¿Puedo comer más? ¿Puedo comer más? No, pero no voy para allá. No me gusta el agua. ¿Qué fue Yelly? La cola. ¿Puedo poner el cone o el ice cream? ¿Qué? ¿Puedo poner el cone o el ice cream? No se me gustó. No se me gustó. Ya te pusieron un cone. Estoy poniendo de toda la gente. ¿Hay que poner el otro? Estoy poniendo de toda la gente. De todos los generos. De todos los generos. Dile al lado, ¿está bien allá atrás? No se me gustó. No, no se me gustó. No se me gustó. No nos importamos. Nos importamos sobre el auto. Solo ser honesto. ¿Qué? ¿El viejo auto que ya está malo? Sí. No, no está malo. Es aún un auto. Pero no tiene chocolate en el asiento. Así que... Hasta ahora no tiene chocolate en el asiento. Y el ado menos. Que el ado se pone apestoso como el diatre. Si no me dicen nada. Si lo llegan a embajar. Que yo espero que no. Me lo dicen, please. Porque eso es una de las cosas más malas para sacarle al asiento. Papá, lo embajé de algo brown, pero no es chocolate. Nada malito el estómago, ¿no? No, no. Me llaman el café. Yo llaman el café. ¿Qué sería? No, no, no. No. Neri. No, no. Yo sería café. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No te pedí. ¿Qué? 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 ¿Están en contra del tránsito? ¿Adiós? Todos. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué clase de animales. Todos en contra del tránsito, pero una cosa asquerosa. Están dando vueltas con muchos de los sanganos ahí. Es como que, ah, we want to do this. No, no, porque aquí no saben cómo están parados. Están bien mal. Ya, o sea, se mataron, pero bien, bien. Oh, ya van. Oh, van a jugar McDonald's. Se están girando, mira. Están mandados. ¿Eres eran ellos? Sí. Sí, había dos más, pero los otros siguieron para allá. Ah, ya se dieron cuenta. Parece como que habían... Sí, los otros hicieron como... Y se metieron para allá adentro. Jajaja. Jajaja. Estos dos. Pero estos son dos. Sí. Jajaja. Lo que pasa es que como aquí las luces son tan... Jajaja. Aquí al principio a mí me pasaba eso. Tienen cara de hispano. Vamos a decirles son brutos. Sí, son como nosotros. Jajaja. Familia. Jajaja. Están a tener que meter por allí. Toma, ya se. Ahora lo seguimos y nos metemos de frente contra aquellos porque... ¿Verdad? De por ahí el lado que hay que meterse. Jajaja. Pero esa gente está bruta. Se comen las luces. Se van al lado contrario, se comen las luces. Sí, ya me di cuenta. Yo los vi más happy. Yo ponde vienen estas... Yo... Se metieron, sí. Yo creía que iban a Viral y iban a hacer la curva grande. Pero cuando yo... Y después todos por ir para abajo yo me quedé pendiente a ver si era que habían cejado el otro lado. Sí, yo no porque... Yo me quedé como que tanto K. ¿Cómo? La aplicación usa para grabar. Se llama... Autocamp pero con K. Autocamp. Pero... Eso... Ah, depende de el teléfono. Cuántas memorias tengas en el teléfono. Grabo y le grabo encima. Eso me dio risa. Eso me dio risa como que... Nosotros... Y todos los cajos. Eso es como... Si yo me quedé como yo pero porque... ¿Dónde vienen estos? Ese es como el de... El... El video que es el otro. Que la gente está parado y después todo el mundo viene en gibensa. En el... En el cajil contrario y en gibensa. Y después como que... ¡Ah! Tú lo viste. Que son troces dando gibensa. Van como 6 troces dando gibensa. Y despacio. Nos veo pasando por radio. Y por estos problemas. Y yo porque... Yo dije lo mismo al perro. Si me han sido por este lado. Ok, pero...